Hoy 25 de septiembre es un día importante para los devotos de la Virgen de San Nicolás que como cada año se concentran allí para poder homenajear a su Virgen y Julio Bazán tampoco puede faltar en el lugar. Julio, ¿cómo te va? Hola Paula, es emoción pura este, es el momento culminante de la fiesta de la Virgen del Rosario de San Nicolás cuando sale del templo bajo una lluvia de flores para salir en procesión por las calles de esta ciudad de San Nicolás. Pasa a algunos metros de la casa de Gladys Mota la mujer que proclamó que se le apareció hace 36 años y la muchedumbre, una marea humana, una marea de fe le cantó el cumpleaños feliz. 36 años tiene esta vocación y se convirtió en una de las más potentes junto a la principal, la de la Virgen de Luján y otras como la Virgen del Rosario de San Nicolás. Pero es maravillosa la devoción de la gente. Por un lado están haciendo filas y esperando de 4 a 5 horas para pasar frente al camarín de la Virgen y dejarle su agradecimiento, su ruego. Hay otro sector importantísimo que ya está en el campito esperando que llegue para la misa final y mucha gente que está en la procesión con ella recorriendo las calles de la ciudad. Hay mucha gente, a pesar de que es miércoles, muchísima, muchísima gente, porque ya digo, esta devoción por la Virgen del Rosario de San Nicolás es muy potente. Llegaron gente de toda la Argentina, y digo, desde Ushuaia hasta la Quiaca, y también de países limitros, vivanderas de Uruguay, de Paraguay, mucha gente, mucha emoción. Paula. Bueno, allí vemos la imagen, lo que vos contabas, el momento por ahí más colorido y emotivo, cuando sacan a la Virgen y empieza este recorrido entre los fieles que dejan todo el 25 de septiembre para irse allí a ver a la Virgen de San Nicolás. Bueno, en un rato...